Ay, 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 de aquel que ha perdido un amor como me pasó contigo Ay, 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 de aquel que trata de olvidar y vuelve a lo mismo Ay, 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 de aquel que no ha podido jamás devolverle el sentido Para que pueda otra vez amar y en otros brazos pueda encontrar el amor y el olvido Tengo salud y no sé para qué me sirve si no vivo la vida Tengo dinero y no sirve para comprarme el sabor de tus besos Tengo amigos y no sé para qué decirme si no quiero salir Porque comprensí que yo sin ti es imposible vivir Ay, 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 de aquel que ha perdido un amor como me pasó contigo Ay, 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 de aquel que trata de olvidar y vuelve a lo mismo Ay, 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 de aquel que no ha podido jamás devolverle el sentido Para que pueda otra vez amar y en otros brazos pueda encontrar el amor y el olvido Tengo ilusión, pero no con quién compartirla Si mi sueño es contigo Tengo pasión con la que llenaría el mundo Pero tú no me dejas Tengo pasión con la que llenaría el amor como me pasó contigo Tengo vestidos y no sé para qué me sirve Si no quiero salir Porque comprendí Que yo sin ti Es imposible vivir Sentimental pero sabroso, sabroso Ay, 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 de aquel que ha perdido un amor como me pasó contigo Ay, 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 de aquel que trata de olvidar y vuelve a lo mismo Ay, 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 de aquel que no ha podido jamás devolverle el sentido Para que pueda otra vez amar y en otros brazos pueda encontrar el amor y el olvido Y así Y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!